¡Tranco a su hueso, puta madre! A mí si me mandan los humanos les hago un cagadero caliente Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío, yo le rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de Archivaldo maneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chambeando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, siempre en el sector El pelo largo y con un reloj De diamantes finos, si no quieres no Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando bien manta gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Montado en las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de coco Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un cheñenón Trae los vidrios duros y adentro un tos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!